Los indicadores y elementos de manejo Las teclas del volante a la izquierda Tenemos el límite de la velocidad, arriba El segundo, RES, es registrar de nuevo la velocidad El 3, es poner ON, U, OFF el sistema Y el 4, modificar y mantener la velocidad El 4, que es este 1, 2, 3, 4 Teclas del volante a la derecha Tenemos el 1, que es la fuente de infotainment que vamos a utilizar El 2, para el volumen 3, entrada por voz 4, el teléfono